Y atención que un locutor y periodista bogotano que estaba como turista en la Alta Guajira fue asesinado en medio de un atraco en Río Hacha. Está Joner Alvarado y nos cuenta cuáles son los detalles de este crimen. Joner. Buenos días, así es. Se trataba de Gabriel Mauricio Gracia, quien fue interceptado según las autoridades por dos motociclistas en esta zona que conduce del Cabo de la Vela hacia el municipio, exactamente el casco urbano de Uribia. Según las investigaciones preliminares que han entregado las autoridades, dos personas se ofrecieron para guiarlo porque estos se habrían perdido en la Alta Guajira. Estas personas prontamente, posteriormente, habrían interceptado al locutor y luego le dispararon en el pecho. Las autoridades en estos momentos lo que han manifestado también es que están haciendo todas las investigaciones. Pues otra persona también habría muerto en un accidente de tránsito cuando, al parecer, era perseguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes también intentaban atracarlo. Las autoridades, esperemos, nos entreguen detalles de esta información que, por supuesto, es una información en desarrollo y de la que estaremos muy atentos aquí en el departamento de la Guajira. Desde Río Hacha, Joner Alvarado, Noticias Caracol.